Y en la entrevista principal vamos a conversar con Roberto Gargarela, un reconocido doctor en Derecho, profesor argentino, que es experto en constituciones latinoamericanas. Gracias por estar acá, Roberto. Gracias a ti por la invitación. A ver, un cuadro primero así grande. ¿Hace ruido lo que está pasando en Chile en términos constitucionales? No, de ningún modo. Yo creo que en lo bueno y malo que tiene lo que está haciendo Chile es adaptarse a un viejo molde latinoamericano. El viejo molde latinoamericano se empezó a forjar, yo diría, a comienzos de 1900, 1917 hubo la gran, entre comillas, la gran constitución mexicana, que estableció un poco el molde que seguirían todas las constituciones regionales, que es una organización del poder muy afina a lo que era el siglo XIX, poder concentrado, y unas declaraciones de derechos muy robustas, digamos, con derechos sociales, económicos, culturales, etc. Ese ha sido el molde latinoamericano. Lo que se llamó a fines del siglo XX, el nuevo constitucionismo latinoamericano, en realidad fue una versión ampliada, expandida del viejo molde. Esto es, más derechos y la reafirmación de la vieja estructura de poder. Entonces, Chile va en ese camino. Chile, en un sentido, no se había subido al tren latinoamericano. Que era un tren, digamos, que compartimos todos con críticas y con alegrías, digamos, ¿no? O sea, hay muchas razones para enorgullecerse de ese constitucionalismo latinoamericano, que fue el que inauguró en el mundo las declaraciones de derechos con carácter social. Eso ha sido la gran contribución del constitucionalismo latinoamericano al mundo. Y todas las constituciones latinoamericanas, menos la de Chile, estaba subida a ese tren. Entonces, en un sentido, bueno, era una falta del constitucionalismo chileno. ¿Por qué? Y porque es un problema cuando una constitución no reconoce ciertos derechos que todas las constituciones reconocen, porque uno le da una razón a los jueces para, como ocurre en Estados Unidos, que es una constitución muy restrictiva en materia de derechos sociales, que no reconoce derechos sociales, los jueces dicen, ah, yo no puedo hacer nada en materia social. Y eso es un problema. Es importante quitarles, en una cultura muy textualista como la nuestra, quitarles esa excusa a los jueces de decir, yo no tengo nada que ver, yo no puedo ayudar, no puedo cooperar en la construcción de una sociedad más comprometida con ciertos acuerdos sociales de, no sé, en materia de vivienda, salud, educación básica. Y está bien sacar esa excusa incluyendo una lista básica de derechos sociales. Luego, sí, los latinoamericanos hemos exagerado esa lista de derechos, y yo creo que hay muchos problemas ahí. Pero el mayor problema es si esos derechos no estuvieran incorporados. Luego, las listas largas, y sí, sobran, digamos. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con comparaciones, ya que tú hiciste un recuento histórico, comparaciones históricas. Claro, cuando tú tienes que hacer una constitución, porque acabas de independizarte de alguien, nadie como que pone ningún tipo de cara mala en que la constitución debe hacerse, y debe buscarse a las mejores personas para que eventualmente la puedan hacer. Pero cuando tú ya tienes constitución, y ha sido, y como casi todas las constituciones, por lo menos en América Latina, y todas en Chile, creo yo, han sido redactadas por los vencedores contra los vencidos. Bueno, hacer una nueva constitución siempre como que causa extrañeza. Sí, pero hay un problema, y aquí también, aquí sí yo diría, hay una peculiaridad chilena, y es el constitucionalismo chileno contemporáneo, está muy marcado por una pequeñita élite, encabezada por Jaime Guzmán, y que además tomó como bandera, y eso fue no una acusación, sino un reconocimiento explícito de Guzmán. Lo que vamos a hacer con esta constitución es inclinar la cancha para que ciertos resultados no se den nunca, y mantener cierto, bueno, eso obviamente es un motivo, yo diría, de irresistencia, de vergüenza, yo diría, colectiva. ¿Por qué? Porque eso obviamente no está bien en una sociedad democrática tener algo semejante. Entonces, hay un problema importante y especial en Chile que requería salir de ese lugar. Entonces, yo por eso mismo, yo que tengo muchas observaciones críticas sobre lo que veo que se está haciendo, bueno, pero celebro, aplaudo, y obviamente respaldaría una constitución como esta porque implica, bueno, ir a una cierta normalidad regional saliendo de una situación anómala y muy problemática, muy anómala, digamos, en términos comparativos. Entonces, de allí había que salir. Eso no era un motivo de orgullo nacional, no podía serlo, y era importante salir de ahí. Entonces, en ese sentido, yo celebraría, digamos, la aprobación de una constitución como la que se ha hecho. Luego, entrando en los detalles, sí, hay muchas cosas para señalar. A ver, por ejemplo, tú mencionaste, tengo muchas cosas buenas que decir de lo que se ha hecho y tengo también muchas cosas malas que decir de lo que se ha hecho. Críticas, sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las tres buenas y las tres malas a tu juicio que eventualmente podrían hacer un ranking? Digamos, era importante incorporar derechos que la constitución chilena, a diferencia de las latinoamericanas, no había incorporado. Eso es un paso adelante importante. El énfasis, digamos, o el sesgo regional que ahora se propone, yo creo que tiene algo positivo, digamos, en cuanto a que, por supuesto, hay que ajustar muchas tuercas y ver cómo se lo organiza, pero sí, digamos, salir de una forma muy centralista que era también nociva en términos democráticos. Entonces, eso yo creo que es importante. Y luego, digamos, bueno, lo mismo que hubiera dicho, que decía sobre el constitucionalismo en Bolivia, o en Guatemala, o en Ecuador, digamos, en países que tienen comunidades indígenas significativas y que estaban ignoradas constitucionalmente. Eso es un problema. Entonces, salir de ahí, salir de esa situación, que también en un sentido es de vergüenza, era importante. Entonces, hay mucho de lo que se hace y que la constitución propone que es importante objetivamente. Luego, hay muchos problemas, pero esos son tres rasgos que yo diría son relevantes. ¿Y los problemas? ¿Cuáles son los que a ti, de alguna manera, te llaman más la atención o te preocupan más? Yo repetí hasta el aburrimiento de quienes me escuchaban, digamos, un latiguillo que era una preocupación por lo que yo llamaba la sala de máquinas de la constitución, que es simplemente la organización del poder. Toda constitución tiene dos partes. Una parte que tiene la declaración de derechos y una parte que tiene la organización del poder. Mi crítica general al constitucionalismo latinoamericano y también la será el chileno, es que puso una extraordinaria atención en las declaraciones de derechos sin poner debida atención, trabajo, en la organización del poder. Y eso no es simplemente un olvido, sino que es una decisión que aún pone en riesgo la lista de derechos. ¿Por qué? Y porque los derechos necesitan, para implementarse, de determinadas formas de organización del poder. Entonces, yo creo que se repite y pudo haberse evitado ese problema. Y, digamos, se pudo haber aprendido de la historia comparada. El problema latinoamericano ha sido, yo creo, constitucional, poner una extraordinaria atención en materia de derechos, que era necesaria, que era importante, en desmedro, y eso sí es lo que está mal, de una preocupación de cómo armonizar la organización del poder para atarla a la generación de derechos o a la implementación de derechos. ¿Estás hablando de sistema político, por ejemplo? Claro. Latinoamérica estableció su organización del poder. Un presidente fuerte, sistemas de, digamos, de baja participación democrática, sistemas de control deficitarios. O sea, una organización del poder, yo creo que es muy defectuosa, una mala versión de lo que se había hecho en Estados Unidos, porque era, digamos, el sistema norteamericano, yo también por otras razones lo criticaría, pero el sistema de checks and balances, de frenos y contrapesos norteamericanos, se basaba en la lógica de que las distintas ramas del poder se iban a equilibrar mutuamente. La idea del equilibrio era lo central. En América Latina, y Chile fue un ejemplo importante, preocupante al respecto, desde 1811, Juan Egania y las primeras constituciones, 1823, 1833, creían constituciones, un molde constitucional muy fuertemente presidencialista. Eso rompe la idea de la lógica del equilibrio que con la otra mano se establecía. Entonces, todas nuestras constituciones tienen ese sistema. Con una mano establecen un sistema de checks and balances, de equilibrios, y con la otra lo rompen en el minuto uno. ¿Cómo lo rompen? Al poner una de las ramas de poder mucho más fuerte que las otras. Entonces, es una lógica de equilibrio rota desde el minuto uno. Ese es un problema latinoamericano que hemos venido reafirmando hace 200 años y Chile también va a reafirmar. Pero esto, digamos, es historia del constitucionalismo chileno. Esto no es un problema de esta nueva constitución. Es un problema que esta nueva constitución pudo haber evitado. Y no. Insistió en el viejo modelo, que también es el viejo modelo chileno en este sentido, que es una organización del poder muy propia del siglo XIX, deficitaria, más bien elitista, de poder concentrado, con malos controles. Entonces, eso se ha descuidado mucho de la organización del poder. Para decirlo metafóricamente, vamos a tener, y Chile va a tener, una declaración de derechos estilo siglo XXI, como una constitución con dos almas, declaraciones de derechos de vanguardia y organizaciones de poder tan de retaguardia como siempre. Por ejemplo, en el caso chileno o en el caso latinoamericano en general, pero el caso chileno en particular, ¿cómo se compensaría una situación para que fueran armónicas las dos cosas? Bueno, primero, esa es la gran pregunta. O sea, lo que haces es la pregunta correcta. Esas dos partes no pueden estar como hoy inarmónicas, ¿no? O sea, como que van en direcciones opuestas. Constituciones con dos almas. Declara derechos de un modo progresista, avanzada, de vanguardia, democráticamente, socialmente, todo lo mejor en materia de derechos y en materia de poder. Uno lo que ve es concentración del poder, verticalismo, algo más bien elitista, reaccionario. O sea, una constitución con dos almas. ¿Cómo se armoniza? Bueno, yo creo que se debe buscar democratizar la organización del poder para ponerla en línea con una declaración de derechos que busca ser más social y democrática. Y democratizar el poder se puede hacer de distintos modos. Digamos, el modo más modesto sería moderando mucho los poderes presidenciales o relajándolos más fuertemente. Otro sería más interesante dándole más protagonismo a procesos de discusión pública que impliquen digamos organizar procedimientos para la intervención ciudadana que no es lo mismo que decir a plebiscitos todos los días. Yo como demócrata convencido y radical en un sentido yo me opongo a las formas plebiscitarias populistas que han entrado en boga también en América Latina. No, intervención ciudadana implica posibilidades de encuentro ciudadano, de foros, pero por eso quiero decir la clave para mí es primero las dos partes de la constitución tienen que ser armonizadas y además en un sentido particular que es democratizar la organización del poder para ponerla a tono con lo que estamos haciendo en materia de derechos que es buscar una sociedad más igual más democrática más social etcétera y cómo se democratiza es la gran pregunta yo no tengo todas las respuestas pero hay cosas que podemos imaginar desde moderar los poderes presidenciales que es muy poquito a buscar maneras más importantes significativas de la intervención ciudadana ahora Roberto hay un ese sería un primer hay un factor que es ineludible y que yo lo he hablado mucho en este programa y le he preguntado a muchas personas y te lo quiero preguntar a ti que tiene que ver con el peso que tiene la inercia constitucional el peso que tiene la inercia o sea uno está acostumbrado a ver cosas puede no haberle gustado puede incluso haber votado contra eso en la forma de escoger personas de partidos distintos a quienes la apoyaban pero la conocen de alguna manera saben cómo moverse ahí y de pronto viene una serie de cambios muy fuertes que empiezan a generar miedo incertidumbre todo por ejemplo en Chile eso ha sido muy fuerte toda la lógica de darle poder por ejemplo a los pueblos originarios los cambios de justicia en ese sentido o las cosas que tienen que ver con las maneras en que en el futuro se van a desarrollar determinadas inversiones o determinados tratamientos a los capitales una nueva empresa nacional del litio por ejemplo como lo ha propuesto incluso el propio presidente de la república el fin del estado subsidiario bueno yo no digo que la gente diga mira no me gusta lo que digo es que cuando empiezan a haber mucho cambio de cosas que desarman el cuadro se provoca una resistencia al cambio lo que nos enseña la historia del constitucionalismo es que las constituciones no cambian el mundo los países siguen con su vida más o menos normal y no es que se desacomodan y explotan porque hay una nueva cuestión no pasó nunca no va a pasar lo que hay es esto bueno ciertas novedades y como uno se va ajustando a ellas pero por ejemplo para bien y para mal todos los países de América Latina conviven con amplias declaraciones de derechos y no ha pasado nada grave en todo caso si algo ha pasado grave es que se han tomado poco en serio esas declaraciones de derechos y yo no creo que solamente por ser una lista larga sino porque bueno los factores de poder siguen siendo muy resistentes y siguen encontrando la forma de evitar toda implementación digamos entonces primero digamos yo lo que diría es y yo creo que aquí hay mucho discurso del miedo digamos evitar ese pánico porque digamos en el peor de los casos y es un mal caso la constitución no hace nada o sea cambia la constitución y no pasa nada entonces en todo caso por eso para mí es triste porque es una oportunidad perdida porque las constituciones pueden hacer algo y cómo pueden hacer algo bueno yo diría sobre todo con las reglas procedimentales ahí se pueden hacer algunas cosas igual no demasiado por ejemplo el primer gran objetivo declarado de la constitución del 94 de Argentina fue bueno tener un jefe de gabinete y moderar los poderes presidenciales como la figura presidencial normalmente ha sido muy fuerte no sirvió para nada tampoco es que los grandes propósitos procedimentales van a tener un impacto descomunal por eso mi primer mensaje sería en esta materia no hay que tener miedo a la constitución o sea la sociedad es como decía un constitucionalista digamos se van adaptando al nuevo derecho a las nuevas constituciones como las hojas que van cayendo al lago la hoja cae al principio digamos no tiene nada que ver con el lago y de repente va tomando la forma y se convierte digamos en un elemento más armonioso con el lago entonces eso es lo que suele pasar con el nuevo derecho entonces yo diría hay poco de que asustarse con una nueva constitución y por eso salir del discurso del pánico porque no hay ninguna razón para tener pánico luego puede haber malos procedimientos entonces eso sí uno dice bueno qué tontera lo que tú sugerías por ejemplo como saltos al vacío sí yo creo que digamos si uno piensa ah bueno desde ahora más luz verde que no sé cualquier organización haga lo que se le cante o todo se decide por plebiscito mañana bueno eso sí son locuras en general nadie hace y que tienen que ver con un mal entendimiento de a qué llamamos democracia democracia no es votar democracia para mí es sobre todo discutir entre todos buscar oportunidades organizarlas procedimentalmente para a través de la discusión pública digamos pensar sobre los problemas comunes eso se puede hacer se hace en todo el mundo o es posible hacerlo al menos y también no asusta a nadie eso sí aquí ha habido hay una suerte de mantra así respecto de la constitución para que se usó mucho para antes del plebiscito de entrada para decir que no era necesaria una nueva constitución esto de que la constitución no te paga el sueldo la constitución no te da el empleo la constitución bueno que que hace una constitución porque todos todos los países quieren tener constituciones que es efectivamente cuál es el valor de la constitución esa también es otra gran pregunta digamos yo creo que es relevante digamos no hay que tenerle miedo no hay que asustarse no va a ser la gran cosa no genera la revolución pero es importante primera cosa legitimidad democrática tener una constitución de la cual mirarla y enorgullecerse en el sentido de que bueno mal que mal es producto nuestro es relevante y eso a lo mejor no impacta en el minuto uno pero poco a poco como la hoja en el lago se va adaptando y la gente la va o sea se va acercando y eso está bien eso es importante que haya surgido de un procedimiento aceptable eso no es menor segundo los compromisos que asumimos colectivamente por ejemplo en materia de derechos decir como dicen todos los países latinoamericanos tenemos un compromiso de garantizar ciertos mínimos en materia de vivienda o en materia de salud o de educación bueno ya se sabe no es que la constitución aparece y mañana eso está garantizado pero no es menor que eso quede claro como compromisos públicos porque ¿qué es un derecho? ¿y qué es un derecho fundamental? un derecho fundamental no es un planeta que uno descubre con un telescopio y dice ah hay un nuevo planeta incorporémoslo a la constitución no un derecho es una sociedad mirando atrás a su historia diciendo qué horror lo que hemos hecho cuando llegamos al gobierno y oprimimos o expulsamos o discriminamos o le impedimos hablar vamos a comprometernos de ahora en más a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a ocurrir eso es un derecho el reconocimiento de la vergüenza de cierta historia política o la convicción de que ciertas cosas tienen que hacer eso es establecer un derecho es decir tenemos un compromiso muy fuerte para que esto ocurra bueno que una sociedad diga tenemos esos compromisos y que haga empiece a hacer el esfuerzo en esa dirección es importante entonces como fijación de metas por eso yo decía si la constitución chilena no tiene este tipo de declaraciones y se pierde algo importante que es decir estamos comprometidos a ir hacia allá y luego yo creo que la parte más importante es la que más se descuida que tiene que ver con la regla de procedimiento de cómo se divide el poder de cómo se establecen los controles y ahí sí yo creo que hay que hacer más cuidadoso y ahí me parece que otra vez venimos insistiendo sobre un modelo que es muy poco atractivo que sirvió yo creo yo creo que el tipo de modelos que tenemos en toda América modelo de frenos y contrapesos tomado de Estados Unidos sirvió originalmente para un propósito noble yo diría problemático pero noble finalmente que era canalizar institucionalmente la guerra entonces estamos al borde de una guerra civil la estaban en Estados Unidos después de la independencia como toda América Latina la estuvo después de la independencia bueno ayudemos a canalizar esa lucha de facciones institucionalmente para eso sirvió ahora nuestras constituciones han servido más o menos para canalizar la guerra pero no han servido para la construcción del diálogo no son constituciones que sirven a eso entonces en términos democráticos yo diría todas nuestras constituciones la actual chilena la futura chilena tal vez no son todo lo buenas que podían ser yo creo que en eso en términos de organización del poder de establecer las reglas de juego se podían hacer las cosas mejor la última pregunta que te quiero hacer Roberto tiene que ver con si es que en este estudio histórico que tú has planteado es estándar el que las constituciones básicamente a grandes rasgos no pasó así en este caso con la chilena pero a grandes rasgos son básicamente el producto de vencedores sobrevencidos no, no no diría de a ver llegamos tuvimos la guerra de la independencia y entonces ahí tenemos que ganamos la libertad hacemos nuestra constitución después durante todo el tiempo básicamente quien tenía más representación parlamentaria podía imperar una tus preguntas han sido todas muy buenas con esta yo estoy en desacuerdo como descripción no me parece que la descripción adecuada de lo que ha sido el constitucionalismo en América desde Estados Unidos para abajo no ha sido la imposición de un bando las constituciones en general su mérito ha sido el de permitir que se encuentren bandos enfrentados pasó en Estados Unidos entre el grupo de los republicanos y los demócratas o digamos pasó en América Latina entre liberales y conservadores que se mataban en las guerras civiles y luego en las constituciones hubo constituciones de estas de un bando que gana pero las constituciones que se empiezan a estabilizar desde mediados del siglo XIX en Chile más hacia final del siglo XIX son las constituciones que surgen de lo que llamo esto como un acuerdo la fusión el encuentro entre liberales y conservadores eran los grupos que se mataban durante mucho tiempo que empiezan a acordar en Argentina liberales y conservadores se habían masacrado en Colombia lo mismo en Venezuela lo mismo en Perú lo mismo y bueno las constituciones que se estabilizaron son las constituciones de encuentro a regañadientes con enojos pero en general las convenciones la convención constituyente de Colombia 1991 se encontró gente de la guerrilla con gente de la ultraderecha o sea en general las constituciones las que se han estabilizado las más modernas han sido esto las constituciones han posibilitado un encuentro entre gente que estaba enojada entre sí y la de Chile es algo de eso hay más de grupos que estaban enojados con el momento que se pasaba pero también digamos hay una composición plural o más diversa que obviamente que todo lo que se tenía muy en particular digamos con el legado de Jaime Guzmán y lo último que te quería preguntar es algo que estábamos conversando antes de que partiéramos la entrevista sobre la lógica del federalista tú hablabas del federalista que es un anexo a la constitución de Estados Unidos pero que tiene la característica aún de ser tremendamente pedagógico sí a ver más que un anexo se ha convertido en un anexo porque la Corte Suprema lo cita tanto como cita la constitución y que es era un conjunto de artículos periodísticos de hecho 85 artículos periodísticos de los que se escribieron de los más importantes que se escribieron en este caso en el estado de Nueva York por básicamente dos personas tres pero básicamente Madison y Hamilton que además no se llevaban bien entre sí uno muy conservador Hamilton otro muy liberal Madison y bueno que dicen bueno pero hay valor en la constitución entonces vamos a hacer este ejercicio entonces semana a semana escribiendo artículos en el diario para explicar por qué adoptamos un poder judicial de este modo por qué adoptamos un sistema de frenes y contrapeso en artículos clarísimos lúcidos y eso sí es una misión que los amigos que han participado en la convención constituyente deben tomársela en serio y salir a hacer esa pedagogía a favor de la constitución entonces con con sus claros juros yo creo que digamos este Chile está dando pasos que son importantes y que lo ponen a un nivel digamos de la conversación constitucional regional que es importante y ahora sí Reyes para la suma me voy a colgar de nuevo de la lógica de la lógica que tú planteas con el federalista es decir que haya un grupo de personas que se encarga de hacer preguntas sobre la nueva constitución porque es nueva y responder sobre cuáles son las diversas cosas que se pueden hacer y las interpretaciones que hay totalmente desde ese punto de vista en los marcos de distintas constituciones en América Latina Roberto ¿qué tanto se involucra efectivamente la gente en el conocimiento de la constitución y no solamente esperan al líder de opinión para seguirlo yo creo que lo que ha pasado en Chile ha sido interesante porque ha sido mucho más intenso que en otros países en Colombia hubo mucho de eso porque la constitución estaba rodeada de mucha expectativa había mucha demanda de los grupos sociales lo que se llamó el grupo de que chicos universitarios pidieron en una papeleta agregar una papeleta una consulta popular para que se diga queremos también una nueva constitución así empezó el proceso constituyente de movimientos sociales de chicos estudiantes quiero decir y Chile en ese sentido ha seguido este camino interesante de bueno activismo de gente que estaba enojada y que decía hay que cambiar las cosas y podemos empezar por esto porque necesitamos cambiarla eso está bien entonces yo creo que aquí ha habido bastante involucramiento parte de la crítica que yo podría tener con la convención es que debió haber mantenido más vivos los puentes con la sociedad civil yo creo que tomó la estrategia de ser lo más autónoma posible de tratar de esquivar a los grandes las presiones de los grandes grupos de poder pero bueno eso tuvo la contracara de no tener el nivel de vínculo con la sociedad civil intenso que pudo haber tenido y eso se hizo por algo positivo pero también generó una cara negativa pero yo valoro mucho el nivel de involucramiento que hubo aquí demandando una constitución siguiendo la concierta tensión y luego bueno digamos no es que la sociedad estamos todos activos todo el día haciendo digamos activismo público digamos queremos mirar televisión jugar al fútbol mirar digamos cine todo queremos tener una vida normal una vida pública una vida privada pero digamos yo creo que aquí ha habido mucho de activismo cívico y entonces eso es bueno no olvidarlo digamos o sea que aquí la sociedad chilena ha estado poniéndose de pie mira un famoso constitucionalista vivo norteamericano Bruce Zuckerman habla de momentos constitucionales que es esas situaciones muy excepcionales en que la sociedad se empieza a enojar se pone de pie y bueno a veces de modo desordenado gritón molesto pero se compromete con ciertas ideas públicas importantes y para él eso ocurre muy excepcionalmente yo diría lo que ocurrió en Chile en torno de la creación de esta constitución es un momento constitucional gente enojada que sale a las calles a veces no sabe bien por qué pero demanda un cambio bueno que se cambie la constitución se enoja se pelea gritan pero eso tiene que ver con algo interesante que cuando uno lo mira de cerca se asusta un poco cuando uno da un paso atrás dice esto es relevante es importante es una demanda que puede traducirse perfectamente en queremos un nuevo modo de organizarnos en Chile se ha dado se está dando se están formando parte de un momento constitucional esas situaciones excepcionales que hay que saber prestar atención Roberto Gargarela te quiero agradecer mucho por haber estado gracias a ti por las preguntas que te vayamos